¿Qué onda mi raza? Aquí nos encontramos una vez más en un vlog más Aquí es su amigo Frank de RGBDJ, aquí estamos en la pulga de Alamo, miren nada más Vamos a ver qué tal, mucha gente nos está diciendo vengan a la pulga de Alamo, es la más grande Y pues sí, sí lo es, así es que aquí estamos en la ciudad de Alamo, vamos a checar qué tal está Sí raza, aquí vamos llegando, aquí es la entrada número 2, ahí pueden ver Como pueden ver aquí a la mano izquierda Ahí vamos a entrar y creo que cobran 50 centavos Vamos a meternos ahí y vamos a checar qué onda Y aquí, aquí estamos ya, mira nada más otra vez las nieves de la garrafa acá a mano derecha Vamos a comprar una, ya llegando a lo que venimos A ver oiga de qué sabores tiene Nomás tengo un tamaño ¿De ese tamaño? Sí ¿Y de sabor? Y de sabor tengo el de coco, de mango, de limón y chamoy Coco, mango, de limón y chamoy Es uno de coco ¿Están buenas o no? Sí ¿Ha visto nuestro otro video donde no pagamos las nieves? ¿Dónde? Tenemos otro video donde no pagamos las nieves y nos olvidó, nos tuvimos que regresar ¿El video por qué? ¿Para el YouTube o qué? Sí, para el YouTube ¿O para las noticias? No, para el YouTube, para esto de las noticias ¿Para esto de las noticias? ¿Para esto de las noticias? No No Vamos para el YouTube ¿Cuánto es? Tienen cuatro Cuatro Bueno, muchas gracias 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 Vamos a ver Esperate, primero vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Están más o menos, están más o menos Sabe a puro coco De ese de líquido, de ese de, ¿cómo se llama? Puro sirope De coco A ver si no me corren de la pulga para andar haciendo eso Pero mira aquí nada más, como pueden ver acá tienen ropa, lentes de todo Esta es la pulga de álamo Vamos a caminar un poco para que sigan viendo aquí cómo está todo el show Aquí me acompaña mi camarada El catracho Diles catracho, ¿de dónde vienes? Ya andamos en la pulga Ponga de álamo Saludos para toda la banda Vamos a caminar un rato aquí, vamos a seguirle Seguir viendo Nosotros ganas de unas botas catracho La que se da es el primer catracho con botas vaqueras Y aquí tenemos las piñatas, miren nada más Bastantes piñatas aquí que Vamos a ver las gorras Acá tienen unas gorras bien chidas A ver si tienen mi apellido Chequenle qué trachodores tienen ¿Cómo tienen las gorras? 20 Vamos a ver si tienen mi apellido, está bien No es muy común, Vigil ¿Cómo? Vigil Vigil o no, Vigila No Frank En español ¿cómo viene? Francisco Francisco Ahí va Tan chida no? ¿Cuál está mejor que trachos? ¿La azul? ¿En 20 dices? Sí Bueno, vamos a llevarnos una Siempre vengo y me quiero llevar una A ver Ya que andamos aquí O ya que andamos aquí, ¿qué tal les gusta la pulga aquí? ¿Si venden bastante o no? Sí ¿Cuántas venden unas? Alrededor de 30 gorras ¿Al día? Depende de cómo está el día Ahorra de gorras no, está muy bien Ya 31 con estas ¿Gracias? Gracias, gracias Gracias ¿Y una vez nos la ponemos o qué? ¿Y una vez no? Ahí seguimos, Raza, ir aquí Sebolea y todas las botas Vamos a seguir aquí viendo Ya nos compramos una gorrita ¿Qué tal está acá, tracho? ¿Qué tal? ¿La gorra, digo? ¿Manta tu madre? Sí ¿Qué tal se ve la gorra aquí con el mar o no? ¿Y para los músicos? ¿Y para qué tracho? Y pues aquí ahorita nos contaron Y más que nada ya sabemos Porque de aquí somos del Valle ¿Qué? Todos los artistas Todos los nuevos artistas del Valle Todos los clones Les puedes llamar los clones De los bailarines y de los famosos Se encuentran más para allá Vamos a checarlo Bueno, ¿sabes qué? Antes de eso, vámonos para acá Vamos a checar a ver si estamos Un camarada Un camarada que vende Puras figuras así de Coleccionables Vamos a ver, no O sea, me hace que ya cerró el camarada No está abierto su puesto Y aquí, raza Aquí seguimos en la pulga Siguen, siguen aquí ¿Y qué onda? ¿Qué onda? Aquí seguimos Y aquí estamos en la área de comida Como pueden ver Estamos en los puestos Y aquí vamos a comprar unas piropapas Vamos a ver a cuántos están Y creo que De este lado las vamos a levantar Pueden ver Y nada más 4.32 3.99 Aquí tenemos un barcito también Pero unas hironguitas al ratito Y acá la famosa nieve La que no pagamos Y el camarada se nos perdió Quien sabe para dónde se fue Pero Mira aquí tienen la música Todo lo que da en vivo aquí Y menos aquí en el valle No, y de esas que hecha noche Hay bastantes Mira nomás Todo lo que da Grupo Grupo norteño Joando Jr. Tenemos aguas frescas Que ahorita se me hace Que ya se están antojando Con este calorón Una agua fresca Pero Vamos a darle para acá Vamos a ver qué más vemos Por acá Se nos perdió el camarada Mira lo que apareció Allá viene Vamos a seguirle aquí caminando Para que sigan viendo A ver qué más vemos Salsitas Salsitas Acá mira juguetes Raquetas Para boxear Mira Mira Catracho Unos guantecillos Para que Casco de béisbol Pelotas Todo Todo está aquí Vamos a seguirle aquí viendo A ver qué más vemos Rines Todo Todo aquí mira Para rascarte la espalda Catracho Y aquí andamos Aquí andamos Seguimos viendo aquí mira Botas de trabajo Tenis Juguetes Contactos Ah no es internet O no sé qué Herramienta Aquí seguimos en la pulga Seguimos en la pulga Aquí tienen brasiles Digo no Para la novia De mi amigo Joaquín Tomate Frutas Y verduras Acá tenemos Tres extensiones Para el DJ Todos tenemos aquí Memorias con música Ya oyeron De este lado Ahí para que saluden Y ahora sí Como pueden ver Aquí vamos llegando A la área Donde están todos los famosos El famoso Bronco Famoso Gonzalo El caballito Vamos a ver si están Vamos a arrimarnos Acá para la área Del baile Acá donde todos Andan pisteando Sus micheladas Y todo Miren para acá Vamos a ver A ver qué tal Está para acá Ah mira Allá va el chaparro Chorzenegger Si es cierto Ya va de salida Allá mira Aquí ahorita vamos a ver A ver si tenemos oportunidad De entrevistar al Bronco Porque mira nada más La cantidad de gente Que hay aquí Bastante gente Mira nada más Todos vienen a ver al Bronco Y al Colombiano Y a todos Ahí grabarle poquito Para que vean Como está todo Lleno Ahorita a ver si nos podemos arrimar Porque mira nada más Hay bastante gente Y todos están grabando Ahorita Ahorita vamos a arrimarnos Ahí poco a poco Y parece ser que andamos De suerte Andan los dos Broncos Aquí Los dos Broncos Del 956 Arrimete para acá Mira nada más Si volteas para aquel lado Mira de aquel lado Está el Bronco Número 2 Y parece ser que mira Tenemos hasta Visita desde Nuevo Laredo Mira tenemos aquí Las noticias de Nuevo Laredo Aquí puedes ver Y es que Vamos a ver Vamos a ver qué tal Mira nada más Gente de Nuevo Laredo Malpey Arrímate Arrímate Para que puedas grabar El Bronco Y ese mira nada más Ahí anda el Bronco Todo lo que da Chécalo nada más Es un bailador Ahí anda también El de las flores Digo el de las flores No El de las ¿Cómo se llama? El del plumaje Y ahí anda el otro Bronco Mira nada más Y el Divino Colombiano También ahí anda Con la barra Con la barra Con la barra colorada Su camisa morada Mira los dos Broncos No más Ahí están Los dos Broncos Mira nada más Míralos Mira nada más No están viendo doble Señores Aquí tenemos A los dos Broncos Mira nada más Mira nada más El cadenón Que tiene acá El Bronco Si es necesario Me voy a tener Que meter a bailar Ahí Para poderlo Entrevistar Rápido aquí Rápido aquí Bronco Todos sabemos Que eres el más famoso Del valle Y nosotros somos Los DJs de RGV ¿Cómo se siente aquí Toda la gente? No, pero me siento Bien contento Con nuestra gente Ellos me levantaron Y ya me tienen arriba La gente Claro que sí Todos vemos Que toda la gente Te quiere Y quiere fotos Y todos O queremos una entrevista Así repitida Pero ¿Qué le quieres decir A tu público? No, gente bonita Gente hermosa Que nos sigue También a los que están retirados Que de esto me los bendiga Los saludos a tu amigo Bronco Muchas gracias Bronco Y sigue le echando ganas A ver Vamos a ver Si encontramos Al otro Bronco Ahorita que tenemos break Y no acá tenemos Al colombiano Vamos a ver A ver Ahorita que se acaba De tomar fotos A ver si nos regalan Una entrevista así breve A todos No de una vez Aquí hay que entrevistar a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Somos los DJs de RGB Y vemos que Son toda la gente del RGB Queremos ver aquí Como toda la gente te ve Y les gusta ¿Qué espero que te hizo ahí La idea de los tacones? La idea Pues yo mismo ¿Tú mismo? El Bucky Y el I-56 Aquí mira para la cámara ¿Qué tal su personaje? ¿Cómo le gusta aquí la pulga? Pues mira Todo está bien La gente se está divirtiendo Nosotros estamos muy contentos Por todos estos eventos Que hacen La gente se entretiene Muy bonito Se la pasa con suave Especialmente con el Bronco El Bronco ¿Verdad? Sí ¿Y es originario usted De aquí del Valle? Soy originario de aquí De Huelta ¿De Huelta? Sí Porque ya empezó la música Otra vez Mira la buena aquí Aquí la bailadora ¿Cómo es que te dicen aquí en la pulga? Porque ya te he visto ¿Qué es tu nombre aquí de la pulga? ¿Cómo te llamas? Como es Sucida Juárez ¿Cómo te llamas? Sí Y he visto que bailas muy bonito ¿De dónde aprendiste a bailar? ¿De dónde aprendiste a bailar así de vuelta? Yo solo ¿Sola? Sí, sola ¿Aquí en la pulga o...? Aquí en la casa y donde sea Siempre ando bailando Siempre ando bailando Sí, siempre Y bailas bien bonito Te he estado viendo Cada que venimos a la pulga Nomás que ahora Nosotros somos DJs Nos andamos entrevistando aquí A todos los famosos del 956 Porque nosotros nos llamamos RGB DJs O queremos ver Toda la gente del Valle ¿Aquí bailas a los hombres? Este, aquí Como veo que bailas con todos los muchachos Veo que eres así Que no eres como chocante Que te gusta el ambiente y bailar No sé ¿Verdad que sí? ¿Algo que quieras decir aquí a la cámara A nuestros seguidores? Unos saludos para todos Aquí estamos Y si se quieren venir a bailar Aquí estamos O si quieren venir a bailar conmigo Aquí estoy Ah, perfecto A ver si ahorita al ratito bailamos Sí Gracias Sí, gracias Aquí así quedó Aquí quedó La muchacha Bonita bailadora de aquí del Valle Mira nada más Quien anda aquí Gonzalo A ver una pregunta que me dijeron que te hiciera Que si extraña la colonia La Constitución La Colonia Constitución Constitución Arriba mi colonia La Colonia Constitución Y a toda mi gente hermosa Mi familia Los amo Todos mis reinos Queridos I love you Para todo el mundo Y también me dijeron que te preguntara Que si extrañabas El negro José Ah, pues es mi negro José Arriba, arriba Pacheco Sobres, sobres Y todo mi negro José I love you Jueves, viernes, sábado y domingo De ahí saliste De ahí empezaste a bailar No Yo desde que era un bebé Ah, ok, ok Pero también me dijeron que te la pasabas En la farmacia La Pati Ah, sí Con farmacia Con Yeya y con Pati Cómo no Los amo Ya saben que es mi familia Pati y Yeya Las amo Las quiero mucho Y ya saben que ustedes para mí Son mi familia Te mandan saludos La familia Barbosa Son de allá de donde eres tú La familia Barbosa Toda la familia De la Constitución Del campo Y de aquí del Valle De la Milpas A toda mi familia De Pues todo para mí Mi familia La familia Barbosa Barbosa Ramírez Y todos los demás Aquí en el Valle de Texas Y ahí en la Colonia Constitución A la Birria Y al Al Sofío Y a toda la bonda De la Colonia Ya saben que los quieren Son un chingo Son para mí Ustedes mi familia Y toda la gente Yo nunca voy a dejar De ser su familia Porque yo los amo A todo el mundo La fama es una cosa pasajera Y yo Ustedes saben que Para mí Ustedes son mi familia Por siempre Todo Mi Colonia Constitución Mis hijos Cecilia, Mónica Gonzalo Y Emiliano Y mi madre María Jesús Y a todos mis hermanos Los amo Desde aquí estamos De la Pulga de Álamo La número uno Mundialmente Gracias al muñeco De la Pulga Ay, ay, ay Los amo Y gracias a todos Los que se vinieron A adherir a la Pulga Y aquí los esperamos A todos Porque todos son bienvenidos Todos son bienvenidos A la Pulga de Álamo Todos Los quiero mucho Y todos los que vengan Bienvenidos Esta es su casa La casa de los famosos Que vengan afuera también De los famosos Del 956 Del 956 Vengase Aquí los adoptamos A todos Ya vieron Es una invitación De Gonzalo Para que se vengan Todos a la Pulga A verlos Y apoyarlos Bienvenidos Y a todos Los tixoqueros Y a todos Los que vienen Los queremos Porque gracias a ustedes Somos lo que somos Gracias a todos Ustedes Que vienen A tomarse La molestia De venir a A grabarnos Y a publicarnos El famoso Gonzalo El bailador Esta es la entrevista Para el chaparro Es cierto que no te gusta Trabajar chaparro Tengo Más De medio año Que no toco El trabajo El doctor me dijo Que 40 años Me dio Para no trabajar 40 años Para que no trabajes Oye Y que todas las mujeres Te siguen Si pues si Eres guapo Si estoy guapo Mira nomás Mira nomás Color azteca Duro La belleza Pero belleza Aquí con el chaparro Del 9-5-6 Está igualito Cuando lo mire La primera vez Dije No manches Si es Si es Si es No Pues Como les digo Lo más que es del 9-5-6 Lo que la gente Diga Es lo que Van a salir Yo da de cuenta Que como siempre Yo no más Hay una Obje Como ese Pero si la gente Me dice Que me parezco Lo original Bueno Ah Eres el original Pero del 9-5-6 Así es Aquí chaparro 9-5-6 Saludo para toda la gente De 9-5-6 Aquí un saludo Para toda la gente De la pulga Y vengas a divertir Hombre Para que saque el calor Mira Andamos quemando pura caloría Ya lo oyeron Ya lo oyeron Vengan a apoyar aquí El chaparro 9-5-6 Igualito Miren nomás Aquí andamos Sí Y sin trabajar Mira No, no Trabajar No Porque ya me voy Mejor Sí Porque el trabajo Me causa Estrés Estrés Sí No se puede estresar Aquí Pues anda acá Con toda su gente No, de hecho Ya me está temblando No me dijiste Que del trabajo Muchas gracias Y síguele ahí Con tu show Está muy bueno Nos despedimos De aquí De la pulga Como pueden ver Las preguntas que hice Nada que ver Porque andaba nervioso Es nuestro segundo video Pero Como que en el video Va a estar bien Pipiris Nada Ya sé Quédense Y vean Todo el video Porque va a estar bueno Y como les digo Aquí estamos En la pulga 956 Con todos los famosos Ya los conocen El Bronco El Gonzalo La princesa No sé cómo se llama Cómo le dicen Pero Ahí está Mira Aquí están todos Y nos vemos En el próximo video Dejen su like Y dejen su comentario Si les gustó el video Y en qué lo podemos mejorar Porque saben Todos los primeros Pero aquí andamos Ahorita vamos a ver Si podemos mandar un saludo Para el compadre Un saludo para mi amigo Se llama Carlos Y es americanista Carlos Carlos Cantú Un saludito para Carlos Cantú Que es americanista De parte del Divino Colombiano De aquí del Bahía de Texas Saludos Gracias Y también acá era De volada De volada Aquí se lo va a rodar Un saludo para Carlos Cantú Un saludo para Carlos Cantú Comparito De tu amigo Jaciel Treviño El Exótico Saludos compadres De aquí de la Pulga de Álamo Saludos Gracias Mandando saludos Al Divino Colombiano Para el compadre Que es americanista De corazón